Tomo un 9, por lo tanto es nada más experiencia, lo está haciendo muy bien también previamente vamos a hacer costillas de res y vamos a hacer aslitas vamos a hacer todo eso en el ahumador ya saben que tenemos acá de mister grill así que amigos ya no hablo más empecemos con el vídeo primero prenderemos el carbón y la leña como siempre del carbón ya saben que todos los insumos que uso se los dejo en la descripción y aquí los protagonistas de hoy costillas de res y bondiola de cerdo como siempre de bayou todo ya saben que está en la descripción condimentamos la costilla algo simple como siempre sal pimienta y un poco de ajo en polvo luego condimentaremos la bondiola ya saben el rap clásico que siempre uso paprika sal pimienta y ajo mientras hemos estado condimentando hemos precalentado el ahumador ya saben agua para la humedad el fuego bien prendido y una temperatura de 250 grados fahrenheit pondremos las costillas y la bondiola para que empiecen a ahumar es una preparación larga pero que vale la pena cada minuto el humo limpio que tenemos ahora sí cerramos y esperaremos unas dos horas para humectar ocho horas después está aumentando cada dos horas miren ahora sí el hermoso color tiene un rato las envolveremos amigos siempre que estén ahumando pongan sus leñas acá aprovechen el calor de toda la caja de fuego de que así se vaya calentando la leña y vaya quitando la humedad que tiene y así al momento de que la vamos a poner otra vez en la caja de fuego va a prender rápido y nos va a evitar el humo sucio en lo que nunca queremos cuando estemos ahumando media hora después ya alcanzaron el color que quería y una temperatura interna de 170 grados fahrenheit la que es ideal para envolver porque ya la pieza no recibe más humo así que lo humectaremos y luego las envolveremos con papel aluminio dime nomás mira qué hermoso se ve se me hace agua la boca ya saben para la bondiola azúcar y el mismo humectado una vez las piezas envueltas con papel aluminio las volvemos a dejar en el ahumador hasta que queden suavecitas aproximadamente 3 a 4 horas más de cocción y tenemos las carnes listas han pasado unas 12 horas de cocción dio bastante tiempo en el que hemos estado cocinando así que lo único que queda es guardarlas en el cooler y dejarlas reposar hasta que lleguen los invitados ustedes saben que a mí me gusta siempre dejar reposar las carnes como un mínimo de unas 5 horas para que si todo ese colágeno se sigue derritiendo los jugos se vayan redistribuyendo y así tengamos una carne increíble así que amigos ya nos vemos cuando estemos con los invitados para que vean cómo han quedado estas delicias hola qué tal que tal si le gasto 10 de 10 8.5 salitas este muchacho pues el pullet borg bien criollo es también 2 ceritas ahumado como poco no mucho como una mermelada amigos ya comió el cholo su probado el pullet borg ya tengo uno a mí que ya voy a comer después y bueno tenemos acá ahora las costillitas tenemos acá las costillitas ya saben el color clásico negro ojo no es quemado varias veces y y y y y y y y eso un martillo por acá mira ese anillo mira ese anillo mira todo ese aro mira como que chorra el jugo he esperado mil años por esto este es el aro de humo jugosidad se cae por su propio peso sin presionar sin presionar ahí solito se cae por su propio peso mira todo ese aro es como que chorra el jugo he esperado mil años por esto es el aro de humo está gordito dos horitas de alumno dos horitas de ahumado cuatro huesitos gigantes es necesario así nomás viste clavarlo como el salve pasamos una muy buena tarde sobre todo conversando comiendo y pasándola bien es por eso que no grabé mucho fue un gusto tenerlos acá al cholo alex y elías de a comer ya pronto verán más videos juntos amigos hemos llegado al final del video como has podido ver hoy hemos tenido unos invitados especiales espero que les haya gustado todo en verdad muchas gracias por venir hasta acá muchas gracias por probar también todos estos plazos saben amigos que el ahumado es algo que a mi me encanta y en verdad es un placer para mi tenerlos ustedes que puedan probar todo lo que yo hago y bueno que dicen cuánto cuál es la puntuación uy chumas yo te pongo un año rápidamente porque sé que estás empezando ya tienes producto nacional pero hay mucho trabajo por delante está súper bien buen también yo rey yo le pongo un 9 porque con lo que tiene producto nacional más experiencia lo está haciendo muy bien producto nacional ustedes saben a mí eso es lo bueno eso es lo bueno 8 8 8 8, 8, 9 buen puntaje súper bien gracias hay que tener nuestro cartel la próxima vamos siempre al curado de patinaje sobre hielo bueno amigos ha sido un gusto tenernos acá ya saben no olviden suscribirse a mi canal compartir el video con sus amigos activar la campanita notificaciones y irme en mis redes sociales y en las redes sociales también del show que ya lo deben corregir a mí no me siguen siguen lo de él nomás acá el hombre y a sus redes sociales igualmente van a estar apareciendo por aquí y ya saben amigos ya nos vemos en la próxima la próxima semana como otro video como todas las semanas chau chau